Ay, chivos, achivarraos, ay, les va el chivo, mis cuates Barrio de Jesús María, y ay, que trompesos le di Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta dormir en alto pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes que aquí está quien te torea Gracias, verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre y las manos a panteón De que miro a los panteras se me alegra Al corazón, verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Yo vengo de Zacatecas, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios, verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Ay, chivo, 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 chivo Ay, chivos, chivarrados, hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Pero que del hijo de Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de las peñas más altas donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los camiones Pero es verdad Que se los digo Que solo el cielo será testigo